hello y bienvenidos a un nuevo capítulo de fénix madre mía por fin jajaja y esta vez me voy a dejar de mierdas de pranks de regalitos y de historias chorras hoy toca hacer cosas épicas y cosas épicas me refiero a construir cosas épicas por ejemplo una entrada a nuestra base efectivamente esta va a ser la entrada a nuestra base voy a modificarla un poco como veis esto está muy cambiado ya el murciánico se ha puesto aquí a tope porque 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 es un crack el tío y ha entrado y ha entrado con ganas de currar que es como como hay que entrar a los sitios entonces como veis ya ha hecho un círculo central que esto será el círculo central y principal porque aquí arriba estarán nuestras nuestras casas y tal bueno todavía lo tenemos un poco en el aire un poco las ideas pero pero ya por lo menos va se van materializando estamos empezando a vaciar la parte de abajo para hacer la arena de combate y tal y bueno madre mía es que esto va a ser tan épico esta base o sea pensáis que ahora la base más épica es la de la de tierra puede ser puede ser que a día de hoy la base de terra sea la más épica pero es que esto cuando esté terminado os vais a cagar pero por las patas os vais a giñar pero como si no hubieseis giñado en 40 años mirad las torres estas ya más o menos están evidentemente evidentemente ojo aflojado un poquito está todo sin decorar esto no se va a quedar así esto va a estar decorado lo que pasa es que de momento estamos haciendo en volúmenes básicos para decorar ya habrá tiempo pero bueno lo primero que queremos queremos hacer es la infraestructura de la base lo lo importante el esqueleto no lo 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 básico no entonces yo lo que voy a hacer es la entrada básica que por supuesto no la decoraré al cien por cien pero por lo menos ya tendremos una idea de cómo va porque claro no podemos no podemos no podemos diseñar una base entera gigantesca de la nada sabes o sea tenemos que ir poco a poco entonces tenemos que ir viendo cómo cómo van quedando las cosas para para ir para ir construyendo las y para ir modificando y para ir diseñando cosas nuevas aparte de estas o sea que después de esta chapa que os acabo de contar que yo creo que es bastante interesante lo que voy a hacer va a ser reventar esto efectivamente reventar habéis oído bien a ver espera voy a confirmar voy a confirmar sí 6 s&s esto voy a reventar porque a ver el punto medio el punto medio de esto debería ser este no sí entonces yo tengo que contar catorce bloques uno joder siempre acabo contando tío en serio 234 56 7 8 9 10 Vaya Esto estorba, ¿veis? Toma por culo 11 12, 13 Y 14 Efectivamente hay que quitar Esta Y la otra de allí, así que Pues nada Pues es lo primero que voy a hacer ahora mismo Reventarse Esto mola, porque esto además me lo construí yo Como habéis visto No sé si lo he dicho ya en algún capítulo Pero la nieve será uno de los De los materiales Que más utilicemos, ¿veis? Todo esto al final lo vamos a... Visteis que allí Hice yo varias pruebas y tal, a ver que material Pondríamos y tal, y al final hemos llegado A la conclusión de que la nieve, la nieve Porque la nieve al fin y al cabo Es agua Con lo cual vamos a usar la nieve Como material de construcción, porque es así blanquito Y tal, y hombre, también podríamos usar Cuarzo, pero vamos a ver Si te pones a pensar la diferencia entre usar nieve Y usar cuarzo, pues la diferencia es Es cojonuda, ¿sabes? Así hablando mal y pronto El cuarzo como que es un poco carete Un poco carete Pero solo un poquillo, ¿eh? Solo un poquillo Así que bueno, voy a quitarme todo esto Así en un santiamente Como quien no quiere la cosa Como si esto no lo hubiera hecho yo Madre mía Madre mía Me da un poco de penilla, ¿eh? Romper esto, pero bueno También... También es una... Uy, wow, mierda la escalera Es como... Como una mezcla entre pena Y satisfacción De decir A tomar por culo con la de... Con lo que me ha costado hacer esto A tomar por culo ¿Sabéis? No sé cómo voy a subir luego Bueno, ¿qué más da? Venga, voy a quitar esto Vale, pues ya una vez que... Aida, me he dejado ahí un bloque Bueno, pues una vez que he quitado todo esto Ya tengo aquí hechas las medidas Para un nuevo círculo Como no voy a ser de otra manera Aquí hay que hacer círculo Aquí estamos para hacer círculos Entonces Como aquí estamos para hacer círculos Para no liarme Para no liarme Voy a usar nieve Como bloque de apoyo Porque luego siempre uso este mismo bloque Y al final Pues me acabo liando Cuando los voy quitando Me acabo liando Con lo cual Voy a usar nieve No voy a contar No voy a contar Porque si no me diréis Wow, aprende a contar con escofailón Escofailón, escofailón, escofailón Aprende a contar Pues no No pienso contar ni uno Ni uno Voy a estar aquí calladito Calladito Ni uno estoy diciendo Es que no puedo aguantarme A ver, son uno, uno, dos Uno, uno, dos Y luego es Uno Aquí Luego son tres Uno Dos Y tres Y si todo ha salido bien Aquí pongo tres Y llego Uno Dos Y tres Ay, Dios mío De verdad No pierdo facultades, eh Es que se me da que te cagas de bien contar Se me da que te cagas de bien contar A ver, aquí es uno Aquí uno Y dos Aquí Eh, mierda Me queda sin bloques Aquí es uno Y ya empieza para allá Uno Y dos Aquí uno Uno Dos Tres Y uno Dos Y tres Madre mía Madre mía A ver Así Así Ahora uno Y ahora para acá Dos Uno Uno Dos Tres Y uno Dos Y tres Ay Madre mía Es que De verdad, eh Perdonadme que me emocione Pero es que Yo hacer A mí hacer círculos en Minecraft Me emociona Me emociona más Eh Uy, me he despistado Vale Luego son Dos El solterín Ay, Dios mío Y luego empezamos para acá Ahí El solterín Ahí Luego tres Uno Dos Y tres Y luego otros tres Uno Dos Y tres Wonderful Wonderful De Estambul Vale, perfecto Entonces diréis Para qué Para qué Eh Está haciendo un círculo Aquí Para qué cojones Está haciendo aquí Un círculo Pues muy sencillo Muy sencillo Y a la vez Muy difícil Porque Nuestra entrada Va a ser así Como 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 Concava ¿No? Como concava Hacia adentro Con unas escaleras Entonces Ahora lo que tengo que hacer Que esto lo haré Ahora cortaré Y a lo mejor Un timelapse Hoy Es rellenar Rellenar Es total Que Así Así Todo esto Hasta Esa altura Durante Durante Todo El arco Eh Diréis ¿Para qué entonces Has hecho Aquello de allí? Porque también Tengo planes Para aquel Medio Círculo Semicírculo Semicírculo Ay dios mío Así que nada Vamos a darle Un poquito de velocidad A esto ¿No? Con un poquito De musiquita De esta Que tanto os gusta ¡Claro! ¡Claro! ¡Ale! 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 Pues ya está Esta es nuestra entrada Así se queda Toma por culo No es verdad No Pero bueno Como veis me he hecho aquí una mini plataforma Me he quedado sin nieve Bueno mira Tengo un poquito más Oh Hasta luego 1, 2 y 3 Bueno me he quedado sin nieve De hecho seguramente esto no será nieve Pero bueno No quería gastar piedra en esto Aquí es donde estará nuestro portal El portal El portal del nether Estará aquí Y entonces cuando Vengamos a Cuando todo el mundo Bueno todo el mundo El que venga a nuestra base A nuestro imperio Aparecerá aquí Y verá la majestuosidad Nada más salir Del portal Verá la majestuosidad De nuestra Imponente base Entonces vamos a ver Como veis He hecho aquí un círculo interior Ahí va Ahí va mi vieja ¿Qué está pasando aquí? Bueno ¿Qué más da? He hecho aquí un círculo interior Un círculo que realmente no es un círculo Porque aquí está un poco achatado Entonces ¿Esto por qué es? Me preguntaréis Pues muy fácil Muy fácil Y muy sencillo Esto es Para hacer Un círculo interior Vale Esto lo tengo que subir también Así un poquitín Porque Aquí entre medias En el pasillo este que queda Lo que habrá Será Escaleras Unas escaleras de Bueno iba a decir de caracol Pero realmente no son de caracol Son unas escaleras Así como circulares No sé No sé Cómo definirlas A ver un momentito ¿Esto cuánto tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4 9 No Esto no va aquí Esto no va aquí Porque aquí necesito una superficie Creo que era de Ah no Era de 7 7 por 11 Vale Sí, sí, sí Entonces sí que va Sí que sí Madre mía Está a punto de liarla Pero bueno Pues eso Aquí van unas escaleras Que van a empezar Pues no sé exactamente dónde Porque esto lo tengo que medir Pero empezarán como por aquí Y subirán hasta ahí Hasta aquí arriba Hasta este nivel Entonces Tengo un montón de curro por delante Pero un montonazo Así que A ver Desde dónde he empezado Desde aquí Vale Las escaleras Yo creo Yo creo que de momento Como van a ser Como no van a ser escaleras Como tal Que van a ser una escalera De estas típicas de slabs Yo creo que las voy a intentar Poner de cuarzo Con dos huevazas Porque De estos Estos no No me gustan La verdad No me gustan mucho Y de piedra cocinada Pues No estaría mal Tampoco Pero yo que sé Ya que estamos usando La nieve Y tal Me la voy a jugar Me la voy a jugar Y lo voy a intentar hacer Con Con cuarzo Ya que al ser slabs Tenemos ahí unos cuantos Stack Tenemos por lo menos Yo creo que como dos o tres stacks De bloques Aunque Aunque me parece que Doji Fue el que nos gastó Un montón de cuarzo En hacer el puto huevo Ese que hizo Nos gastó todo el cuarzo A nosotros El cabrón Anda que cogió su cuarzo Cogió el nuestro Me parece Será cabrón Pero Yo creo que con eso Voy a tener suficiente Y si no pues Pues nada Pues me tocará Espérate 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 Que me estoy viniendo muy arriba Y no hace falta que suba tanto Por lo menos por aquí No hace falta que suba tanto A ver Espera Por aquí también Voy a necesitar subir un poquito Pero no mucho Porque esto tiene que ir acompañando la escalera Esto no hace falta que esté hasta arriba Bueno no hace falta no De hecho Si fuese hasta arriba Quedaría realmente mal Esto tiene que ir más o menos Al mismo nivel de la escalera Entonces Voy a hacer un pequeño corte Porque aquí La verdad es que No me gustaría estar derrochando cuarzo De poner y quitar ¿Sabes? Porque se van a ir cayendo Y por aquí pues como que no Como que no me apetece Estar perdiendo cuarzo ¿Sabes? Y ir regalándoselo aquí A los peces Ahí estamos Así que voy a hacer un pequeño corte Para Para calcular un poco Dónde tendría que estar Que empezar la subida Vale Y Y ahora Mi vieja Ese Estaba ya haciendo Una oración sincronizada Ahí Haciendo el pino Y sacando aquí los piecitos Por encima del agua Bueno pues eso Voy a probar Bueno pues ya estoy por aquí Como habréis visto Me imagino He ido a por un poquito de cuarzo Uy joder Me cago en su puta madre Coño Que susto me he dado Joder Odio los putos calamares Dios Joder Que susto me he dado Coño Me he hecho daño y todo Joder Ay que hijo de puta El calamar Tío Que susto me he dado Coño Que daño me he hecho Bueno Estoy viendo que aquí hay Una Mierda No me he traído bloques Bueno no pasa nada Como veis Esto ya más o menos Bueno voy a hacerme slabs Oh Ah si Bueno de momento Yo creo que con estas Suficiente Si necesito más Pues me haré más Como veis Tengo marcado aquí Lo que sería La escalera Veis que Sin saltar Puedo llegar Hasta arriba Con lo cual Esta es más o menos La La escalera que voy a seguir Por eso Lo de los dos muros Vale aquí Es que me va a tocar ya A por bloques Si o si Me cago en Uy bo Oh dios Eh Yo creo Yo creo que voy a tener Suficiente cuarzo Para todo Un huevazo De cuarzo Me he cogido Muchísimo cuarzo Pero muchísimo No esperate Uno dos Tres y cuatro Venga Estoy cocinando Piedra también O sea es que Madre mía Estoy aquí currando Un montonazo Como debe de ser Me cago en el copón Aquí Aquí hemos venido A currar No 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 a divertirnos Ay Dios mío Vaya dos hostias Que me acabo de dar No pasa nada Porque para eso está El pescado Rejuvenecedor Y recuperador De corazones Me cago en tu puta Madre Que no se Hijo de Ha muerto ¿No? No 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 ha muerto Dios Odio los calamares Tío Los odio A ver Tío Que sonido es ese No sé Que sonido es Tío No lo sé Joder Bueno En fin Ahora lo único Que tengo que hacer Es Pues ir sustituyendo Este de abajo Yo creo que también Debería Poner Eh Warzone Uy guau Se va Se va Se va movido el ratón Vale Ese Y Por último Este Vale Así Así Y este Es Murete ¿No? Sí Este Pues Más de lo mismo Este Yo no sé Si A ver Es que Lo que no quiero Es tampoco Malgastar ¿Sabéis? Lo que os quiero decir Entonces Vamos a ver Así Madre Vale Vale Pues Hoy va Ya lo estoy haciendo mal Joder Joder En serio Tío Lo estoy haciendo mal Ya Bueno Mal Realmente no estoy Haciéndolo mal Estoy Lo único Que no estoy Haciéndolo Como lo tenía Yo marcado Ahí con dos Huevazas ¿Sabes? Es que soy un rebelde Yo no sigo Las normas A ver A ver Nah Pero no Espérate Ahí mejor ¡Uy va! A ver Ahí Luego Aquí Así Y así Está más o menos La idea Yo no lo entiendo Muy bien Es en En qué momento En qué momento He decidido yo Cambiar los planes A ver Así Y así Vale Pues Como veis No tiene Mucho misterio Así que Dejadme Que termine Esto Y Y vamos A ver Esto Como Como queda Madre mía No sé yo Venga Hasta ahora Bueno Pues como veis Ya están hechas Mis escaleras No sé No sé No sé si Darles un toque Yo creo que No De momento Yo creo que Las voy a dejar Así Toda blanca Toda blanca Lo que seguramente Sí que decoraremos No ahora En este vídeo Pero sí que Seguramente Más adelante Serán las paredes O sea Esto así Queda un poco Regular Pero bueno Lo mejoraremos Y quedará mucho mejor Eso seguro Pero bueno De momento Lo voy a dejar Así Igual que esta zona De aquí Esta también Lo mejoraremos Pero Ahora lo que quiero hacer Es El toque final El toque final Uy Que yo creo Que lo voy a hacer Con esto Yo creo que sí Así Así Son Y dos Más para acá Uno Y dos Vale Y luego Así Perfecto Vale Voy a ir poniendo Las escaleras Porque si no Luego No Pero tío Pero por ¿Qué me hace eso? Me trolea Tío Este juego Me odia Maldito Maldito juego Vale A ver Y por aquí Lo mismo A ver Aquí escalera Y luego esta Para abajo Y esta Para abajo Así Y uno arriba Y escalera aquí Y aquí lo mismo Escalerita Pero no 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 Uno aquí Y escalera aquí Maravilloso Vale Eso ahí Con una escalera Ahí Perfecto A ver Que no me líe Así Vale Entonces Esto como era Ahora Creo que Era dejando Un hueco Ahí A ver Me estoy liando Un poco Me estoy liando Un poco Vale No 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 Creo que está Bien Si Si Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Vale Así Y luego Esto así Y aquí Vienen No Una escalera Ahí Y la otra Ahí Perfecto Entonces Ahora es así Con una escalera Aquí Y otra aquí Así Y ahora Escalerilla Aquí Y otra Madre mía Es que Es un poco Un poco Harry Esto Un poco Harry Y Matajari Y luego Esto así Perfecto Aquí Y aquí Vale Y aquí Pues lo mismo Esto así Con una escalera A este lado Y así Así Dos Con la escalera Aquí encima Correcto Voy a ver Y luego Esto Así Y me falta Una escalera Ahí Y otra Aquí Aquí Y aquí Maravilloso Vale Y esto Pues de momento Lo voy a poner Así Vale Vale Entonces Vamos a ver Ya está ahí El fénix De aqua Bueno Espérate Vamos a poner Las escaleras Que me faltan Por aquí Vale Que es Una aquí Otra ahí Y aquí Vamos a poner Una slab Y voy a estar Lo mismo Lo mismo Y slab Plup Queda guay Queda chulo A ver Está Entre ese Y este Pero yo creo Que queda Esto así Mejor Yo creo Que queda Mejor Vale Ya va Ya va cogiendo Forma El reino Ya va cogiendo Forma Y como último Paso Como último Toque Toque final Para terminar El capítulo Lo que voy a hacer Va a ser Reparte de rellenar Esto Así Vale Va a ser Ahí Y debería Haberme traído Sí Obsidiana 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Y 1 2 3 Voy a encenderlo Pero no voy a entrar Porque quiero romper Antes el otro Uy Joder Que mala puntería Tengo Madre mía Dios mío Que epicidad De reino Es que ya empieza A ser épico Y eso Y eso Que todavía Falta un huevo Por decorar Y por Porque esto Esto es solo Stonebricks Son solo Stonebricks Quiero romper Este otro portal Antes Y a ver si suerte A ver donde A ver donde Llego A ver donde salgo Yo me la voy a jugar Con dos pelotacas A mi Ya os lo he dicho Varias veces Me sobran huevos Vale Pues ya Por fin Por fin Joder Podemos quitar Este portal De aquí Mirad esto Como está Ya Murcianico Es que está Un falle El tío Está currando Pero vamos Como si fuera Mi chino Sabes El chino Ese que tengo Yo escondido Que decora Por mi Pues En realidad No es un chino Es murcianico Vamos para allá Vamos para allá Que quiero ver A donde llego No No voy a tirar eso Fuera La carne de zombi Asquerosa Hop hop Habrá que iluminar eso Habrá que buscar Una zona ahí Interesante Donde poner Madre mía Es que fijaros Es que fijaros Ya simplemente Salir del portal Y ver eso Dices Madre mía Estos tíos Estos tíos Acojonan Yo ahí No entro Vamos a ver Por favor Por favor Que se linke bien Que se linke bien Madre mía Es que De verdad No es por nada Pero es que Soy tan épico Soy tan épico Como mi reino Madre mía Me encanta Me encanta Me encanta Como queda esto Así Vale Luego Mira Ya están saliendo Zombies Ahí Me cago en la puta Que parió Bueno No pasa nada Esto lo iluminaré Ahora con antorchitas O lo que sea Lo que quiero hacer Ahora es Esto Esto no quiero Que sea un caminito Así Esto Será una plataforma Pero bueno Esto seguramente Para el siguiente capítulo Lo Os lo enseñaré Haré la plataforma Esta Porque ya más o menos Tengo en mente Como la quiero hacer Y Y va a quedar Que te cagas de bien Va a quedar Que te cagas Pero que te cagas Que te cagas Por las bragas Así que nada Bueno Voy a Esto todo Por cierto Todo esto Va a ir fuera Que de hecho Lo voy a quitar Ya mismo Así Udo Había un agujerete ahí Por aquí Y ahora esto Todo este cristal También debería Debería ir fuera Y esto También Así Así Bueno Esto no Porque eso será Algún tipo de Bueno No sé cómo decoraré Esto No sé cómo lo haré Pero bueno En el siguiente capítulo Lo veréis Porque será A lo que dedique Seguramente El próximo capítulo Hacer Toda la plataforma Que va desde aquí Hasta allí Que os va a quedar Que te cagas de bien Ya veréis Ya veréis Porque Porque ya He estado haciendo Unas pruebecillas Y tal Y Y Y más o menos Tengo No 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 ha explotado ¿No? No ha explotado Ay Dios Ay Dios Me he cagado Me he cagado A ver Maldito sea Mírale Hijo puta Ay Dios Bueno Pues yo lo voy a dejar por aquí Yo no me atrevo A ir Voy a dormir No me atrevo Si os ha gustado este capítulo Podéis enchufarle un like Podéis seguirme en Twitter También Los que no me sigáis Arrobascomolor Y por supuesto Y lo más importante Si os gustan los vídeos Si no estáis suscritos al canal Pues podéis suscribiros Porque es gratis Y la verdad Es que viene Feten Maldito Creeper Me he guiñado Hay mitad de la escalera El tío La madre que le parió Que susto Madado El maldito Así que nada Colón tío Os quiero un montón Y nos vemos En el siguiente capítulo Claro Adiós